Desde las azoteas parece insignificante Desde las trincheras mentales de cada viandante Pero ve a usted, mágnate de las rayadas Ante todos tus bloqueos plantaré mis barricadas No más máscaras, caras que marchitan relaciones Hoy no dejaremos cáscaras o cascarones Con el pecho abierto sobre estas instrumentales Construiremos redes sinceras y horizontales Cabezotas marginales con trastorno compartido Por buscar nuevos tratos aunque ya hayamos perdido La paciencia ante tanta peste a plástico Ahora me abrigo con cariño real y mástico Primavera a tu vera, sin sangre ganadera Más bien la que florece Dejando en primera línea de batalla Los cuidados, los procesos Vivir es un camino precioso pero intenso Donde quiero poder cagarla y crecer Desobedecer, salir de casa con tan solo un neceser Entero de experiencias que me hacen ser quien soy Que diseñan el precipicio por el que voy Estoy bien, lloraré lo que me venga en gana Yo marco los tiempos de mi vida Traumada nunca traté de dejar en el olvido El daño provocado por supuestos amigos Perdimos combate, recibimos concates Lecciones que desgarran por dentro pero llaves Seguimos fuertes presentes, diversas gentes inerte Mundo decente, nosotres, 300 frentes Ante este ambiente establecido en sociedad Gira de perspectiva, experimentad Sin zapatos de cristal, anarquía relacional Más recordar, esta obra no es lineal Hay baches en lo emocional, saltos de guión Tú decides cuando acaba tu revolución Corre, huye o quédate, si te renta mazo El cuadro se pinta mejor, lento a fino trazo Reemplazo castillos por baladas de duelo Cuidado con forrar de rosa al gris cielo De nuevo has manchado de barro la alfombra Por entrar menospreciando a tu sombra No tienes culpa de arrastrar privilegios Esto no se enseña en pupitres de colegio Tienes la obligación de elegir una opción Perpetuar o currarte la deconstrucción Perdón, la cagué otra vez hice daño No engaño si digo que me las apaño Con baños de odio sobre mis tejados Lluvia ácida empapa el patriarcado Que tengo inculcado entre mis rendijas Aunque las visiten alcohol y cerillas Que dan las cenizas formando al machito Con el que compito y lo dejo marchito Desde chiquitito cultivo utopías Fabrico herramientas junto a las mías Para que la alegría venza al odio aprendido Y resurja algo sano y constructivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!